Saludos cordiales para todos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a empezar con lo que es la exploración y el maquinado en el software Autodex Arcane 2018 Esto pues debido a que varias personas me han hecho la solicitud de que si manejo este software, si podía crear algunos tutoriales para esto Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es como importar configurar y maquinar una pieza en un modelo 3D en este software, en este caso pues vamos a hacer la prueba con un modelo de la última escena Este quedará habilitado en la descripción del video para su descarga para los que quieran realizar el ejercicio Bueno, entonces vamos a comenzar, lo primero que vamos a hacer en Artcam es decirle que haga un modelo nuevo, en esta parte debemos configurar el tamaño del material, en mi caso el material que tengo es de 235 en ancho y la profundidad sería de 390 entonces ustedes pues configuran el material que ustedes quieran y si la posición digamos es de manera horizontal pues y aquí se cuadrarán los valores Bueno, así mismo en esta parte yo puedo configurar el 0 de la pieza en cualquiera de las cuatro de las esquinas o en la mitad de la pieza en este caso pues lo voy a dejar en la mitad y le voy a decir aceptar Bueno, aquí ya tengo lo que es el lienzo configurado pues como tal en las medidas que acabamos de decir aquí las podemos volver a verificar qué tipo de medidas se tienen bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a ir donde dice relieve le vamos a decir importar y importar un modelo 3D entonces en este caso yo ya lo tengo en el escritorio es de este 1521 recuerden que lo dejaré disponible para que lo puedan descargar le voy a decir abrir bueno, entonces acá ya vemos que el modelo se importó correctamente ahora lo que debemos hacer es la rotación y la ubicación de dicho modelo a el material de trabajo entonces aquí pues vuelvo puedo volver a configurar el, digamos, el origen de él aquí coincide con el que configuramos ahora y vemos que el modelo como tal está horizontal con respecto al material de trabajo entonces lo que quiero hacer es la rotación aquí vemos el sistema de origen de coordenadas para rotarlo desde el eje X, desde el eje Y o desde el eje Z en este caso necesito girarlo desde el eje Z aquí lo vemos en azulito le voy a decir que lo gire unos 90 grados le puedo decir aplicar ya vemos que está, que trabaja pues que está haciendo correctamente lo que necesitamos ahora lo que quiero es ubicar el archivo exactamente en el centro entonces esta posición es el desplazamiento que el modelo tiene con respecto al origen de trabajo o del material entonces pues le voy a decir aquí que sea a cero, a cero y le voy a decir aplicar pues aquí el modelo ya está exactamente en la mitad y configurando pues el tamaño que él tiene si yo quiero aumentar el tamaño del modelo aquí dice pues cuál es el tamaño actual 209, 325 y 17 si yo quiero cambiar estas dimensiones lo puedo hacer directamente de acá si yo le mantengo estas flechitas que dicen vincular él va a mantener el ratio o sea la proporción del modelo con respecto pues al tamaño que se vaya aumentando pero si quito alguno de ellos pues se va a mantener ese ancho, esa distancia y los demás se van a ir modificando bueno, en mi caso no quiero maquinar esta parte del marco a mi gusto me parece pues un poco saturado quiero solamente maquinar lo que está por dentro entonces lo que quiero hacer es simplemente aumentar el tamaño del modelo hasta que este marco desaparezca y ahora que le diga pegar esa parte va a quedar recortada es decir lo del modelo que quede por fuera del lienzo o del material de trabajo ARCAM lo va a cortar automáticamente entonces lo que quiero es configurar el tamaño voy a configurar acá que tenemos 310 por ejemplo le vuelvo y le digo aplicar y voy a verificar voy a rotar ese modelo en la parte de atrás y veo como mi lienzo se está acomodando un poco a lo que necesitamos entonces veo que se sale un poco más de lo que requiero voy a colocarle unos 300 vuelvo a decir aplicar y se está acomodando un poco mejor a lo que necesito bueno aquí voy a quitar la vinculación lo voy a aumentar un poquitico así de aplicar vamos a ver si no se distorsionó mucho perdón hago la rotación bueno creo que no no se distorsionó aunque lo voy a volver a bajar bueno acá debo tener también en cuenta el digamos la profundidad del relieve que esta profundidad no va a superar el espesor del material que tengo bueno por ahora lo voy a dejar así y le voy a decir aquí aplicar le digo pegar y le puedo decir ya cerrar entonces vemos como el adaptó todo el maquinado a la parte pues que quiero elimino pues el marco faltó de pronto un poquito más aquí en esta zona pero pues lo puedo dejar así finalmente también le puedo crear un vector en donde pueda digamos hacer digamos el límite de lo que realmente quiero maquinar bueno entonces lo que quiero hacer es no maquinar esta parte superior entonces para eso puedo crear un vector en esta parte digamos que veo la imagen en dos dimensiones y en esta parte en tres dimensiones vemos que acá vemos la imagen vertical como debe estar según la ubicación del material y en esta parte pues se ve horizontal básicamente lo que hago acá es que tengo cada una de las vistas quiero ver desde la vista superior y ahora sí digamos las dos cosas se acomodan como deben ser entonces lo que creo es lo que quiero es generar un vector o un rectángulo que me sirva de límite para el maquinado básicamente voy acá donde dice vector digo crear y crear rectángulo entonces básicamente voy a coger un rectángulo que solamente me encierre la parte de lo que quiero maquinar y le digo en esta parte crear de esa manera ya tengo el vector como tal bueno entonces ahora lo que debemos continuar es hacer la trayectoria de mecanizador antes para eso vamos a ir aquí a trayectorias aquí trayectorias en dos dimensiones muchas de estas pues existen en otro software y aparece nueva trayectoria en 3D entonces que quiero hacer un mecanizado de relieve mecanizado de figuras desbaste de nivel Z mecanizado láser bueno en fin la que nos conviene en este momento es mecanizado de relieves le vamos a dar ahí aquí nos dice área mecanizar todo el relieve pues este no es el caso le voy a decir que sea por vectores seleccionados ya está seleccionado el vector vemos que está de color magenta cuando él está digamos que no está en selección se va a colocar negro entonces en este caso está bien dice que que quiero hacer maquinar al interior del vector o al exterior bueno en este caso entonces vamos a configurar lo que es el mecanizado de acabado es lo primero que nos pregunta y después lo que es el acabado de desbaste perdón el mecanizado de desbaste entonces vamos a ir acá vamos a seleccionar una herramienta en este caso pues yo voy a trabajar con una herramienta que es cónica con un radio voy a decirle aquí editar voy a colocar los valores digamos mi herramienta es de diámetro 6 el ángulo como tal que yo tengo en esa herramienta es de 1.9 grados hacia la mitad ¿cierto? vamos a colocarle 2 grados el radio de la punta en este caso es de .5 el de la herramienta que yo tengo y el paso vertical aquí hay que tener en cuenta algo como esto es un acabado y pues previamente vamos a tener un desbaste que pues aquí en Arkham se maquina de segundo pero pues la idea es que vaya primero el desbaste después el acabado este paso vertical hace referencia a la profundidad del relieve si nosotros le dejamos este paso vertical así pequeñito va a empezar a ser como una especie de pasadas de desbaste pues la idea es que previamente hallamos el desbaste y este simplemente que vaya a terminar el resto de la figura entonces en este caso pues el paso vertical son de unos 25 milímetros que lo habíamos podido visualizar en la profundidad del relieve cuando se estaba organizando voy a colocarle unos 27 que sobrepase un poquito que no me queda haciendo falta igual él no va a pasar de esta profundidad si el relieve no tiene más o sea va a ir simplemente al relieve bueno entonces en esta parte está lo que es el paso o el offset de la herramienta este caso sería como el ancho de corte que se va a tener lo voy a dejar en dos décimas entre más fino se coloque mejor acabado va a tener pero mucho más se va a demorar entonces en este caso lo quiero dejar así hay que tener también en cuenta las unidades en este caso pues son en milímetros y las unidades del avance entonces este avance generalmente pues cuando trabajamos en los temas de roteador y fresado pues trabajamos en milímetro por minuto aquí tenemos varias opciones depende el país pues trabajar digamos en pulgada por minuto pulgada por segundo pero pues hay que estar pendiente de que valor nos arroja acá yo recomiendo pues en estas zonas trabajar en milímetro por minuto aquí va a ser la velocidad del husillo vamos a colocarle unas 20.000 rpms y el avance vamos a colocarlo en unos 3.000 milímetros por minuto esto va a depender de que de la capacidad que tenga la máquina si es una máquina que tiene motores de paso pues de pronto no va a tener la posibilidad de avanzar tan rápido y si es una máquina que tiene servomotores pues vamos a poder avanzar un poco más rápido en mi caso pues la máquina tengo unos servomotores me permiten ir a esta velocidad y esta velocidad que dice carga es la velocidad que ya hace la introducción de la herramienta en el material vuelvo y repito como esto es un acabado previamente llevo un desbaste no hay tanto material para ingresar podríamos trabajar un poco más alto voy a trabajar a unos 2.000 milímetros por minuto le voy a decir entonces aceptar y aquí le digo seleccionar bueno entonces aquí ya tengo todo me dice cuál es el tipo de estrategia digamos esta raster simplemente va sobre el eje X va y vuelve y va avanzando en el eje Y digamos hacia el fondo lo que le colocamos de ancho de corte entonces en este caso yo podría hacer un ángulo a 45 grados a 90 grados para que lo trabaje en vertical etcétera y pero aquí tengo varias opciones entonces aparece el raster clásico raster X y Y en espiral espiral limitada Z constante o sea tenemos varios yo recomiendo digamos que trabajemos con este raster como está por defecto y esta tolerancia no es la tolerancia dimensional que va a quedar en el modelado 3D sino que es la tolerancia de cálculo con el que el software realiza digamos todas las pasadas como tal el cálculo como realiza las pasadas y este sobre espesor es el sobre material que se va a dejar pues para si se quiere hacer un acabado con otro tipo de herramienta más pequeña o más fina pues en este caso esta herramienta que estoy configurando tiene la capacidad de obtener la gran mayoría de estos detalles la voy a dejar así entonces el sobre espesor para mí sería 0 bueno entonces ahora mirando el tema del desbaste esto lo voy a hacer con una herramienta de punta plana le voy a decir editar mi herramienta es una herramienta que tiene 5 octavos o sea 15.8 75 de diámetro la configuro la configuro este paso vertical si son las pasadas que ella va a realizar en cada una de las profundidades entonces pues esto va a depender también de la capacidad de la máquina en este caso pues voy a configurar unos 3 milímetros perdón 3 milímetros para que ella lo haga recuerden acá las unidades de la herramienta las unidades del avance y pues vamos a trabajar entonces acá nuevamente le voy a colocar unas 20.000 RPM el avance este avance lo voy a colocar en 2 milímetros por minuto pero la carga la voy a colocar un poco más bajita debido a que aquí las herramientas en la parte inferior no tienen un filo en el centro como tal vemos que la herramienta tiene un vacío entonces no es conveniente que entre ni a mucho avance y adicional a esos configurar entradas en rampa que ya las vamos a ver entonces la carga en este caso la voy a bajar unos milímetros por minuto esto porque porque es una madera si es un material diferente como un aluminio más duro pues habrá que considerar esto diferente le voy a decir aceptar le voy a decir seleccionar y bueno aquí el texto también nos dice que tipo de estrategia voy a tener para empezar a trabajar yo voy a seguir con el raster el ángulo lo voy a dejar en cero pasada de perfilado es si ella hace una pasada como en contorno no se la voy a configurar dirección de corte entonces aquí podemos tener material a la derecha material a la izquierda o en contraposición o en ambos depende también de la máquina y la capacidad que ella tenga pues vamos a poder hacer un corte que vaya de izquierda a la derecha y haga el corte y derecha a la izquierda también lo haga ojo si esto es un material diferente pues tendremos que analizar un poco la dirección así va a terminar más rápido pero pues vamos a forzar un poco más el motor de usillo porque la herramienta no está diseñada para cortar en ambos sentidos de la misma o sea que sea eficiente ella generalmente hace un corte bueno en uno de los dos sentidos y en el otro pues no tanto como esto es una madera y la herramienta está en buen estado y adicional pues tengo un usillo de 1.5 kilowatts pues lo voy a dejar así bueno entonces aquí hablamos de un sobre espesor que es el espesor que vamos a dejar para el acabado entonces como ya tenemos aquí un acabado que va a cero pues aquí es conveniente dejar un poco de material para que este nos deje un buen acabado y no nos quede rayado no nos quede con marcas del desbaste como tal entonces yo voy a dejar un milímetro considero que con eso está bien pues también depende de cómo se compensen dichas herramientas bueno entonces acá va a decir cuál es digamos las pasadas que va a ser y cuál va a ser digamos la cantidad de pasadas y el espesor que ella va a realizar a pesar de que yo le dije unos 3 milímetros ella hace el cálculo de la profundidad total del relieve y decide que son 8 pasadas a 2.6 le voy a dejar así lo voy a dejar así en automático y acá es importante añadir movimientos en rampa debido a que la herramienta como les decía ahora internamente no tiene un filo en la parte central si la pongo que entre en plunge o como una broca pues vamos a ver un efecto de que el husillo se nos va a quedar un poco se nos va a esforzar y pues la idea no es eso entonces simplemente le voy a decir que añade una rampa como está por defecto está bien y aquí si quiero colocar independiente de un ángulo zig zag cierto pues voy a dejar como está simplemente que ingrese en rampa con este movimiento bueno entonces acá hablamos de un zeta seguro de cuánto se va a levantar la herramienta cada que va a cambiar de posición entonces voy a hacer una distancia segura de unos 5 milímetros con estos 5 milímetros en absoluto o sea después de la parte superior del material me voy a levantar esos 5 milímetros y se va a ir a las distintas posiciones bueno entonces lo voy a dejar así lo mismo acá donde dice referencia colocar el mismo valor aquí donde dice haz clic para definir el material bueno entonces aquí donde configuramos el material vimos que al inicio solamente nos deja configurar ancho y la longitud del material como tal pero el espesor no aquí es donde debemos cuadrar el espesor mi madera como tal tiene unos 30 milímetros entonces aquí es donde hace la diferencia por encima cuánto quiero que sobresalga el material o sea que la herramienta se introduzca un poco más en el material yo considero dejar un milímetro con que fin que no vamos a tener defectos de que cuando maquine no nos vayan a quedar algunas zonas que queden planas con la parte superior del material y no nos quede un buen acabado que tengamos que repetirlo entonces voy a profundizarme este milímetro entonces dice que por debajo del relieve todavía tenemos 7.4 milímetros de digamos de material le voy a decir aceptar y ahora voy a subir aquí un poco y le voy a decir que haga el cálculo entonces dice calcular más tarde o calcular ahora va a decir calcular ahora y pues ya hace el proceso voy a pausar un poco el video para que no tengan que esperar todo este tiempo bueno aquí ya realizó el cálculo de las pasadas esto ya lo podemos cerrar ahora quiero hacer el tema de la simulación entonces como se hace simplemente acá vamos a ver las trayectorias entonces damos aquí en mecanizado y tenemos la trayectoria de desbaste la trayectoria de acabado podemos ir a cambiarlas en cualquier momento cierto a cambiar cualquier los valores de configuración aquí vemos y aquí vamos a tener el tema barra de control de simulación o tenemos esta que dice simular trayectoria esta barra de control de simulación nos va a permitir a nosotros voy aquí a darle simular de tener una barra de control como tal como dice la mientras si lo hago aquí en simulación ella simplemente arranca de principio a fin hace la simulación al final y pues no nos va a permitir mucho de eso entonces voy a volver a control simulación en este caso aquí debo volver a cuadrar que la simulación empiece de cero que nos muestre un bloque voy aquí donde dice simulación y le voy a decir aquí eliminar la simulación entonces voy a volver a continuar acá voy a dar simular y ahora si tengo el material entonces puedo simular únicamente la herramienta de acabado la herramienta de desbaste o ambas herramientas entonces voy a dejarlo aquí en toda la trayectoria y le voy a dar simular entonces aquí vemos bueno aquí estamos simulando la de acabado voy a parar acá quiero simular primero la de desbaste vamos a darle acá entonces ahí va con el corte voy a de aquí puedo aumentar la velocidad que lo haga mucho más rápido o incluso que lo haga mucho más rápido hasta que termine el cálculo de esto bueno espero un poco más aquí lo está haciendo bueno voy a pausar esta y vamos a continuar con la que es cónica entonces lo que es el acabado y vamos a empezar a ver ya cuál es lo que nos queda en el modelo voy a ponerla rápida para que no tengan que esperar tanto voy a pausar un poco y ya les muestro cuál es digamos el resultado final bueno aquí entonces tenemos lo que es el resultado final de esta misma manera nos va a quedar el relieve bueno entonces ahora que se va a hacer según el tipo de operación que se necesite posprocesar digamos en este caso voy a posprocesar lo que es el desbaste vamos a ir aquí donde dice bueno antes de eso vamos a mirar cuánto se nos demora la operación entonces le puedo decir resumen de trayectoria ella aquí nos pregunta más o menos cuánto sería el avance rápido de la máquina pues yo lo tengo en unos 5000 dependerá pues de cada máquina que se le coloque el valor a cuánto avanza ella en vacío como tal y aquí nos dice cuál es el tiempo de mecanizada entonces aquí nos dice que son aproximadamente 2 horas 33 minutos esto es lo que podemos digamos empezar a realizar a ver si de pronto necesitamos hacer algunos ajustes yo en mi caso voy a realizar algunos entonces aquí está la herramienta vamos a decirle editar este paso transversal es el ancho de corte entonces voy a colocarlo podría ser entre un 50 y 60% del ancho de la herramienta entonces lo voy a aumentar vamos a colocarle unos 8 milímetros y de pronto el paso vertical lo voy a aumentar también a unos 4 milímetros y le voy a decir nuevamente calcular desde ahí nos permite a nosotros tomar algún tipo de decisión pues tampoco queremos que se nos demore mucho el relieve pero también tenemos que conocer las condiciones de nuestra máquina hasta donde podemos aumentar eso bueno entonces aquí está haciendo nuevamente el cálculo en la geometría como tal no van a ver digamos diferencias simplemente va a ser con el tema del tiempo como tal que nos hemos de gastar para ese tipo de trayectoria bueno aquí podemos ya realizó el cálculo vamos a cerrar acá y vamos a ver digamos en este momento ya se demora una hora 15 minutos es algo pues un poco más razonable de todas maneras pues va a depender de la capacidad de sus máquinas el mismo la misma situación sería con el acabado revisar cuánto se demora y qué ajustes se deben tomar pues no puedo decirles que lo hagan a tal velocidad pues porque va a depender exactamente de la máquina la herramienta y el tipo de material con el que van a trabajar pero pues de acá es donde se ve cómo se trabaja bueno entonces vamos a hacer el posprocesado lo voy a hacer con el desbaste el mismo procedimiento será con el acabado vamos básicamente a este disquete digo guardar trayectorias de acá yo escojo la trayectoria que voy a trabajar pues aquí ya también está seleccionada y de acá hago digamos el tema de con qué control o con qué tipo de posprocesador se va a hacer en mi caso pues yo trabajo esta máquina con un control fanuc que puede trabajar bien pero pues muchos lo hacen con las máquinas lo que aparece como match 3 que también lo podemos tener acá entonces vamos a mirar acá con el tema del match 3 ok aquí está match 3 si están pulgadas si están milímetros entonces en este caso pues la gran mayoría de gente trabaja aquí en milímetros match 3 esto es de 3 o 4 ejes y pues punto tap y sería guardar en mi caso pues tengo una máquina con un control dedicado me sirve lo que es el control fanuc que es muy similar entonces lo voy a hacer en este caso para fanuc punto fan y pues le voy a dar guardar donde queda donde esté en esta dirección entonces aquí pueden decir archivo e ir a buscar donde lo quieren en este caso hice una carpetica en el escritorio se llama post y aquí lo podemos ver bueno voy a cambiar el nombre como quiero que se esté como se llame desbaste lo voy a dar guardar y ya puedo verificar ese archivo entonces voy a cerrar acá voy a minimizar acá y aquí tengo mi carpeta que se llama post puedo aquí colocar un blog de notas puede ser esto y puedo arrastrar mi archivo desbaste acá y pues el cual puedo ver que aquí ya tengo el código recomendación verificar siempre que al final haya un M30 que es el final de programa en algunos casos cerramos el programa muy rápidamente y el código no alcanza a editar en este caso pues voy a eliminar aquí unas referencias lo que es su C28 pues no quiero que mi máquina se vaya a referencia una vez termine el programa lo mismo este y este bueno al inicio necesitamos que aquí haya un código que llama un G64 que es activar un corte constante lo recomiendo pues para que trabaje bien la máquina y quitar el cambio de herramienta pues debido a que mi máquina no lo tiene bueno eso sería pues como todo lo que tiene que ver con el código bueno eso es todo lo que tenía para compartirles el día de hoy espero que sea de gran utilidad para ustedes prontamente subiremos nuevos videos si les gustan mis videos favor dan like y suscribirse al canal prontamente subiremos nuevos videos con toda esta temática de CNC control numérico computalizado muchísimas gracias por su atención